Signan Gobierno del Estado e Infonacot convenio a favor de trabajadores estatales. Villahermosa, Tabasco, a 12 de julio, de 2013. El gobernador Arturo Núñez Jiménez y el director general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Infonacot, César Martínez Baranda, firmaron el convenio de afiliación que permitirá a los trabajadores al servicio del Estado acceder a los productos financieros del organismo federal. En el evento celebrado en el Salón de Recepciones de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dijo que ese convenio, además de permitirles beneficios a los trabajadores del Estado, también contribuirá con la reactivación económica del Estado. Nos abre posibilidades para que también los trabajadores al servicio del Estado se beneficien de los servicios que proporciona Infonacot en esta su nueva etapa. Seguramente en su oportunidad los de los ayuntamientos podrán ser incluidos para que ampliemos la posibilidad del mercado de bienes de consumo duradero, sobre todo que puedan estimular la calidad de vida de los trabajadores y estimular también el desarrollo de las actividades económicas en Tabasco, que mucha falta nos hace. En presencia de dirigentes de agrupaciones de trabajadores, de cámaras empresariales y de funcionarios estatales, Núñez Jiménez dijo que el apoyo de Infonacot permitirá a los trabajadores obtener beneficios crediticios. El jefe del Ejecutivo externó que en breve estará lista la iniciativa de reforma para llevar adelante al Instituto de Seguridad Social al servicio del Estado de Tabasco, ISET, que dijo tiene años de no dar créditos hipotecarios a los trabajadores. A su vez, César Martínez Baranda dijo que con ese contenio se busca apoyar a los trabajadores, fortalecer sus finanzas y mejorar su calidad de vida, y habló de los beneficios que ha generado durante la presente administración. ha colocado más de un millón de créditos, hemos colocado en recursos más de 5 mil 100 millones de pesos, y esto ha traído como beneficio, esto le ha traído beneficio a más de 4 millones de personas en este país. En lo que va del año, específicamente en el Estado de Tabasco, el Infonacot ha colocado 14 mil 790 créditos por un importe de 117 millones de pesos, y hemos beneficiado a cerca de más de 58 mil trabajadores. Estoy seguro que con la firma de este convenio y el apoyo que usted nos está dando, señor Gobernador, se dan mucho más los créditos y las familias beneficiadas en esta entidad. Conforme al convenio, los trabajadores podrán acceder a créditos en efectivo, así como a crédito a través de una tarjeta para realizar compras en diversos establecimientos comerciales. También estuvieron presentes en la firma de ese convenio, Benjamín Fontecha Flores, director estatal del Infonacot, Leopoldo Díaz Aldecoa, delegado federal de la Secretaría de Economía, Jorge Lorenzo Barragan Lanz, delegado federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el dirigente de la FTOCRON, Edgar Ascuaga Cabrera. ¡Gracias!